No sé que no se entera, hay corazón y escucha tu cabeza Pero ¿dónde estás? Me estás escuchando ¿Qué es lo que te da después de tantos años? Llega la noche y conmigo, no hay conmigo Te vas por solas, sin ti me puedes respirar Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te da después de tantos años? Y esos ojos que vivían muy bien Buscó tus manos, tus labios, tus abrazos Pero tú no sigues nada Y tú eres tu gracia, te pones mirando ¿Cómo se está creado? Y una sola palabra, ni gestos ni miradas Ni más poderos Esos cantos ni miraban hasta el amanecer Una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Son los grandes ojos En los canales Y tú eres tu gracia, te pones miraban hasta el amanecer Y tú eres tu gracia, te pones miraban hasta el amanecer Y tú eres tu gracia, te pones miraban hasta el amanecer